En cuanto al constructo legal del artículo 35 reformado para todo lo que es los médicos que anteriormente habíamos señalado, están autorizados o autorizadas para certificar aquellos hechos que comprueben en el ejercicio de su profesión. En el reglamento de la presente ley se determinarán las formas y condiciones de dichas certificaciones.